I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it La chismosa en semáforo Para clonar tarjeta Prendemos Y deslizamos Apuntamos los cuatro últimos dígitos Y los tres últimos Y posteriormente pasamos de información a los encargados Los encargados son los que nos proporcionan estas máquinas Nos piden una cuota de 15 a 10 diarias Mínimo, por persona Ellos nos dan una cuota de 100 pesos por tarjeta Ellos ganan 300 pesos por cada tarjeta que clonen La mayoría de estos aparatos los entregan en gasolineras Muy grandes No, no se dan cuenta Así como lo podemos usar Así la pasamos rapidísimo Hay veces que al cliente lo distraemos Y no se dan cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Sí No se ve No se ve Se puede como Como flagear con la franilla Con cualquier cosa Lo podemos tener colado en el cuello No Yo creo que el cliente ha de pensar Que son máquinas más grandes Que te has de tardar unos 5 minutos O algo así Pero es cuestión de segundos Solo Dos, tres segundos Parpadeando ya quedó La información guardada Ahí está ya Clonada Pues que esperen hasta que salga el voucher Los dos vouchers Y firmarán el último Porque en lo que están firmando Se puede clonar la tarjeta De hecho van varios Pero Como van en complicidad con los Girentes O los encargados de piso No hay problema Solo Le dan Por así que Por su lado a los clientes Y de hecho El banco les regresa el dinero Tienen un puerto USB Que va conectado a la Computadora Y de la computadora Ya aparece toda la información Aparecen nombres Cada cuando Por ejemplo Así es denominar Cada cuando cobran Los clientes La cantidad total De lo que tiene la tarjeta La cantidad total Ahí viene Gracias por ver el video.